Bueno, pues otra propuesta que vamos a hacer para este día, o algunos ya cogen el fin de semana, porque además que cae una buena fecha, ya que el día San Valentí, el día 14 de febrero, cae sábado. Con lo cual también podemos escapar un fin de semana, o bueno, sábado o domingo, para hacer cosas diferentes. Hay algunos, bueno, que empiezan también cuidarse, en relajarse, y nunca tenemos tiempo. Pero es que parece esta propuesta, el Hell House Las Duna, que, bueno, pues ya lo conocí ahí como Hotel Las Duna, que se ha convertido en un centro de salud fantástico, con muchas cosas interesantes, y realmente la gastronomía hace mucho. También es un gran equipo de doctores, de nutricionistas, que, bueno, siempre nos van a analizar, y va a decir cada uno un estudio personalizado, y cada uno, pues lo que le venga bien. Y sino simplemente disfrutar del SPAR, de las aguas, que tiene varios tipos de aguas termales, también con flotarium y muchas cosas interesantes, la sala de la sal. Bueno, a mí me pareció todo increíble, y realmente nos sirve también para limpiar un poquito de tocina, y sentirnos mejor, y relajarlo, que también para el estrés, que llevamos siempre con tanto trabajar, y llevamos vida muy estresada. Así que, para ello, hemos pensado en hacer un reportaje en Hell House Las Duna. ¿Qué os parece? Bueno, pues mirarlo, porque es muy interesante, y seguro que os va a gustar también esta propuesta. Nos encontramos nuevamente en Hell House. Hoy estamos dedicados más a la parte de los tratamientos médicos y de la zona del SPAR. Así que vamos a hablar con los grandes profesionales del sector, muchos años de trayectoria. Hablamos del doctor Guijarro, don José Luis Guijarro, que bueno, aquí en la costa es una persona de verdad para todo el mundo, esencial, no solamente como profesional, sino también la atención al público, que es muy importante. Más cuando hablamos de temas como es la salud, el estar bien, el estar en forma. Y hoy nos dedicamos este día tan bonito de invierno y retomando un año nuevo, que siempre los propósitos son de adelgazar, de estar bien. Esos buenos propósitos que tenemos todos los años, a ver si lo hacemos realidad este año en buenas manos. Señor Guijarro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de verte. Qué placer es para mí también retomar, ¿no? De hace muchos años, ¿no? Que hablábamos, pues usted es especialista, es endocrino, especialista en nutrición y mucho más. Sí, realmente que yo creo que estos temas son cada vez más importantes. Además, cuando hablamos, vemos documentales de, bueno, pues en este país, sobre todo en España, ¿no? Hay muchos obesos, que no solamente para estéticamente quedan mal, sino también por la salud y también lo que conlleva psíquicamente. Hablamos hoy de esos tratamientos que este y más, ¿no? Se dan aquí, en este centro de salud, el House Spa. Sí, efectivamente. Para nosotros, el tratamiento, el estudio y el tratamiento de los problemas del exceso de peso, bueno, pues han sido casi, para mí personalmente, mi vida profesional. Y para el House, las dunas, efectivamente es nuestro barco mayor, de mayor envergadura, ¿no? De toda la vida, toda la línea de la propiedad, los complejos del Naturhouse, pues siempre se han caracterizado por un tratamiento dietético equilibrados, sanos, saludables, con complementos nutricionales no agresivos. Y nosotros, la idea de el House es dar un paso más en esos tratamientos, ¿no? Nosotros aquí contamos con un equipo médico, donde hacemos, digamos, dibujamos un poco más la figura de esa persona que tiene problemas con el peso. Si son por problemas emocionales y tenemos un terapeuta emocional que nos ayuda en los tratamientos, si son trastornos nutricionales, evidentemente tenemos un equipo de dietistas, de nutricionistas, que evalúan la forma y la técnica de comida. Y también tenemos internistas endocrinos, como yo, donde, bueno, pues le intentamos dar una pincelada hormonal, estudiar qué es lo que está pasando, si hay algún problema metabólico que facilita o desarrolla más aún los problemas de peso. Realmente, siempre que nos hemos puesto en tratamiento para adelgazar, casi la gran mayoría, cuando lo hemos hecho por libre solo, ha sido un fracaso. Porque, o no hemos guiado por otras personas que nos han dicho, pues yo esto está en dieta, he hecho la otra y hay tanta, que bueno, pues vamos a probar, ¿no? Y realmente esto no creo que sea aconsejable. Usted como doctor y experiencia en este sector, ¿qué nos puede decir acerca del libro? Sí, efectivamente hay muchas y variadas dietas. Al final, podemos dividir casi en dos o tres grupos, ¿no? Las que no se come, las que se come mal y las que se come relativamente, decentemente en el sentido nutricional, ¿no? Es decir, para bajar peso lo que hay que hacer es, pues ingerir menos comida o menos alimentos de los que está usted gastando para que pierda la balanza, se haga perder un poco la grasa almacenada, ¿no? Eso en principio parece muy fácil, en la realidad es bastante complicado. Es decir, lo que no comemos es lo que no nos engorda, ¿eso? Sí, lo que dejamos en el plato, sí, efectivamente. Sí, la idea aquí, por ejemplo, es, bueno, pues aunar toda esa serie de tratamientos junto con una cocina muy sofisticada, muy variada, muy diferente a lo que es habitual, para explicar que se puede adelgazar comiendo y comiendo muy bien, levantándose de la mesa satisfecho y sorprendentemente bajando el peso. Yo he estado aquí en una ocasión, he visto cómo funciona la cocina, hemos hecho entrevistas y realmente la cocina buenísima, con tan poquita caloría y que nos sintamos satisfechos, realmente es algo que yo pensaba que era, bueno, imposible, ¿no? Sí, efectivamente, cuando uno empieza a ver el volumen del plato y dice, joder, con esto me voy a morir de hambre, pues no, no, está muy bien estudiado, Andonia Doris se ha hecho una maravilla de trabajo y, bueno, se ha utilizado una serie de sustancias y de alimentos que aumentan mucho el volumen y que dan una sensación de satisfacción digestiva fantástica. Bueno, es uno de los tratamientos que estamos hablando de la estética, de estar más delgado, que son siempre nuestros propósitos, pero también aquí tenéis el antitabaco, que hoy día ya cada vez lo vemos más feo, o sea, que ya vemos a alguien fumando a nuestro lado y lo vemos como mal. Una cosa que era tan normal, que era estar a lo mejor en un despacho de abogado o en una consulta privada, incluso de un dentista o de un doctor, y que se estuviese echando el humo en la consulta, eso ha pasado años atrás, ahora ya no se puede, pero es uno de los temas que cuesta mucho trabajo, el que es fumador, le cuesta mucho trabajo dejar el tabaco, y algunos que dicen, no, es que no lo quiero dejar, es que quiero seguir fumando. ¿Cómo se tratan estos problemas que también lo tenéis aquí? Sí, efectivamente, lo de que cueste trabajo, yo soy absolutamente, estoy en esa línea, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho es estudiar un poco qué era la oferta que había, dejarnos aconsejar y dirigir por especialistas en toda esta línea de tratamiento, concretamente con la Asociación Española contra el Cáncer, y hemos hecho, hemos diseñado una línea no enormemente sofisticada, simple, sencilla, donde mezclamos la psicoterapia, el apoyo emocional, el apoyo médico, nos valemos de estudios para ver los niveles de carboxidometría, para ver si está fumando o no está fumando, acupuntura, ejercicio físico, una alimentación especialmente diseñada para intentar tener menos deseo de fumar, y bueno, parece que va la cosa bastante bien. Y también, por otro lado, en este paraíso que es Hell House, que realmente es un paraíso para curar mente y espíritu, todo lo podemos llevar a cabo. Yo creo que son tiempos también difíciles porque se trabaja mucho, incluso en una familia, la pareja, los dos, tanto hombre como mujer, siempre estamos trabajando, siempre estamos con el estrés de que no llegamos, de querer abarcar mucho, y cada vez más en la calle. Entonces, es un centro también dedicado a relajarse, ¿no? Sí, a aislarse, aislarse un poco, es un paraíso realmente donde estamos, al borde del mar, con unos jardines preciosos, unas instalaciones espectaculares, y que invitan eso a la tranquilidad, al sosiego, a la meditación, y abandonar un poco todos los estímulos externos para dedicarse un poco uno a sí mismo, a cuidarse. Doctor, hasta finalizar esta entrevista, me gustaría que nos diera algunas recomendaciones, lo que no hay que hacer en ninguno de los casos, a la hora de tomarnos por nuestra cuenta, hacer por ejemplo, pues, una dieta o hacer algo que fue nuestro enunciado. Bueno, eso es lo habitual. Hombre, yo creo que lo más sencillo es no hacer el bárbaro, ¿no? La tendencia o la necesidad de bajar esos dos, tres kilos ahora después de las navidades, conlleva inmediatamente a la dieta milagro, a la dieta agresiva, en la cual se ha demostrado que puede bajar dos, tres kilos, y los va a subir luego más, alguno más de propina. Lo lógico es ponerse en manos de un especialista, y los hay en la ciudad, y muchísimos y buenísimos, no solo nosotros, y, bueno, dejarse aconsejar por una alimentación bien equilibrada, bien nutricionalmente estudiada, que le provocará un descenso quizá más paulatino, pero mucho más permanente. Doctor Guijarro, muchísimas gracias por atendernos tan fenomenalmente como lo hace siempre. Nos encanta hablar con grandes profesionales como lo es usted, y, bueno, esperamos tener ocasión para hablar en otro momento de algo específico. Yo estoy a su disposición, encantado como siempre. Muchas gracias. Encantado. Hablamos ahora con Miria y Alba. Seguimos aquí en el Centro de Salud, el Hauest Path, Las Dunas. Vamos a hablar de la nutrición, ellas son expertas en nutrición y enfermería también, con lo cual vamos a ver cuando el cliente, pues, llega, son los primeros pasos a seguir, y las recomendaciones, lo hacemos en manos de grandes profesionales. Buenos días. Buenos días. Bueno, es un tema muy bonito el que trabajáis para que todo el mundo se sienta bien y conseguirlo, como hacéis vosotras, con grandes resultados. Vamos a hablar, si os parece, pues, de esos comienzos, ¿no? Cuando alguien llega, siempre andamos un poco despistado, ¿no? ¿Qué miran a hacer? ¿Qué tendré que hacer? ¿Podré seguirlo? ¿No podré? ¿Va a ser muy complicado? ¿Cuáles son las principales preguntas que suele hacer el cliente? Y los primeros pasos a seguir, ¿quién comienza? Bueno, yo soy Miriam López, yo soy nutricionista y enfermera, y, bueno, hacemos una atención al cliente desde estos ámbitos. En primer lugar, cuando lo primero que hacemos con el huésped es una analítica de sangre, y después ya proceden a la consulta de nutrición, en la cual se le toma una serie de medidas corporales y se le pesa al paciente, para ver en qué estado nutricional nos encontramos y hacer un estudio pormenorizado de su composición corporal. ¿Para qué? Para plantear un objetivo y ver a dónde queremos llegar con nuestra estancia aquí, ¿de acuerdo? Luego, se le explica una serie de complementos nutricionales exclusivos de Nature House que tienen incluido con cada programa. Se le explica con detalle cómo tomarlo, para qué sirve, se le adapta siempre a las necesidades que tenga, en este caso, el huésped. Y después también se le explica y se le programa la pulsera Fitbit. La pulsera Fitbit es una forma de control y, a la vez, motivación, puesto que vamos a ver cuántos pasos hace el huésped al cabo del día, cuántos minutos de actividad intensa de ejercicio hace al cabo del día y qué tal su sueño. Entonces, planteamos un objetivo que son 12.000 pasos diarios, que eso es una de las cosas que nos va a ayudar a conseguir ese objetivo que planteamos. Luego, después de ahí, hacemos el densitómetro, ese es el siguiente paso, la densitometría o lo que nosotros llamamos dexano, en el cual nos va a dar la información sobre la distribución de la grasa a nivel corporal, no solo la externa, que es la que vemos y que muchas veces nos preocupa, sino también a nivel interno, que es muy importante. Y con toda esa información, ya pasamos a la consulta con el doctor Guijarro o con cualquiera de los dos doctores que contamos. Vamos a hablar también con la compañera, que nos habla también un poco cuáles son los problemas más habituales con los que os soléis encontrar. Bueno, pues sobre todo, nos enfocamos principalmente en el tema de la obesidad, también depende del tipo de programa que el huésped escoja. Tenemos desde el programa de pérdida de peso, anti-aging, anti-estrés y también el programa anti-tabaco. Entonces, nos centramos principalmente en el problema que tenemos. Y nada, desde ahí, pues trabajamos bien, sea con dieta, en tratamientos de spa y demás. Pues así, como ya ha comentado Miriam, ponemos un objetivo e intentamos cumplirlo, bien sea en programas de una semana, de 14 días o de 21. Imagina que los primeros días son los más difíciles, ¿no? Uno ya se habitúa, se adapta y ya va a... Exactamente, durante los primeros días, pues bueno, es la parte más difícil porque digamos que es la adaptación al organismo, a un nuevo estilo de vida o el cambio o lo que vamos a intentar de conseguir, que es no solo perder ese peso durante esos siete días o catorce días o el tiempo que estés con nosotros, sino pues intentar hacer el cambio, la reeducación diríamos, tanto en alimentación como en estilo de vida, en ejercicio físico y demás, que es nuestro objetivo. Solemos decir que querer es poder. Me imagino que las personas que vienen a poner en manos de profesionales como soy y todo el equipo, viene ya queriendo, ¿no? Hacer dieta o queriendo, queriendo hacer el tabaco y al final pues los resultados son óptimos. Claro que sí, lo principal es, bueno, pues venir con un objetivo y una motivación que nosotras pues vamos a ayudar a reforzarla y estar ahí día a día pues para apoyarlo, motivarlo y reforzar pues todos los puntos débiles que tengamos en cuanto a, bueno, a todos los aspectos que vayan surgiendo durante el programa. Bueno, la verdad es que escuchando hablar a estas profesionales parece muy sencillo y muy fácil, así que ya veis que hoy nos transmiten realmente tranquilidad, ¿eh? A la hora de somotearlo a cualquiera de los tratamientos que hayan mencionado. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Auxi Velázquez, la responsable de este maravilloso y único spa que hoy nos va a mostrar. Vamos a ver todo este recorrido de primera mano, vamos a hablar también de las recomendaciones que ella nos va a hacer y vamos a hablar un poquito también de lo que es, cómo repercute en la salud. Buenos días, Auxi. Hola, muy buenas tardes, un placer. Estamos encantados porque fíjate que desde que se inauguró, pues sí que hemos visto el recorrido, nos has mostrado pues cada uno de la sala de los tratamientos y bueno, pues teníamos muchas ganas también de conocer un poquito más acerca de ello. Yo hablaba de que es uno de los más completos spa que existen hoy por hoy, ¿no? Efectivamente, tenemos una inmensa suerte de contar con unas instalaciones maravillosas. Disponemos de 3.000 metros cuadrados de superficie con un circuito termal impresionante. Nos podemos encontrar una gruta de nieve, una gruta de sal, un tepidario, una piscina dinámica con chorro de hidromasaje, zonas habilitadas para hacer gimnasia acuática y 14 cabinas de tratamiento. Para todo, un placer para los sentidos, para relajarnos y para conseguir los objetivos buscados aquí en nuestro centro Health House Las Dunas. Es un complemento a todos esos tratamientos de los que hablaban los doctores y los nutricionistas para complementar todo lo que queremos desarrollar. Exacto, es muy importante. La parte de relajación, el proceso de detox que ocurre cuando uno está disfrutando de una sauna, de un baño de vapor, los tratamientos que complementan tanto a nivel anticelulítico, de drenaje linfático. Tenemos unos equipamientos de bañeras para hacer masajes subacuáticos impresionantes, duchas naip. Con todo ello ayudamos a nuestros huéspedes a relajarse, a disfrutar, porque al final se trata de cuidarse, pero al mismo tiempo de cuidar no solo el exterior, sino el interior. Y la relajación, la belleza y el bienestar, indudablemente vienen unidas. ¿Desde qué edad se recomienda poder utilizar lo que es el SPAT? ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad se puede ya utilizar? Nuestras instalaciones y nuestros programas se recomiendan a partir de la edad adulta, a partir de los 18 años. Nos podemos encontrar con todo tipo de objetivos, desde la pérdida de peso, el rejuvenecimiento, el antiestrés, para dejar de fumar. Todo ello siempre combinado con una práctica deportiva también. Tenemos unos profesionales excepcionales en el campo de la práctica deportiva, entrenadores personales. Hacemos gimnasia acuática, yoga, pilates, todo un abanico de posibilidades que hacen que la estancia sea todo un placer para los sentidos. Acompañado, por supuesto, de una gastronomía increíble, guiada por Andoni, con dos estrellas Michelin. Otra también de las curiosidades, por ejemplo, si una mujer está embarazada, ¿puede hacer el circuito o hay algunas recomendaciones para ella? En el embarazo, porque además contamos con la supervisión siempre de nuestro equipo médico, hay una serie de tratamientos que están especialmente indicados y otros que no. Dentro de los que están indicados, el uso del circuito termal sería solo en algunas zonas, por ejemplo, la piscina dinámica, con precaución, la gruta de sal, no habría contraindicación. Y tenemos tratamientos de belleza especialmente adaptados para ese periodo, en que tenemos las piernas más hinchadas, en que nos sentimos cansadas. Hay una serie de peelings especiales y de técnicas de masaje específicas para que la embarazada se sienta muy, muy a gusto con nosotros. Y por otro lado, si hay algún otro problema de salud que se recomienda, por ejemplo, a alguien que tenga un marcapaso, que esté operado del corazón, o no sé cuántos problemas te pueden ocurrir que te preguntan por ella. Claro. Tenemos tantas condiciones médicas específicas como huéspedes que vienen a nuestras instalaciones. Tanto los que hacen programa médico como los que solo disfrutan de tratamientos de una forma individual, tienen un cuestionario de salud. Es decir, que si uno viene a hacerse un masaje o un tratamiento de envoltura, va a darnos una serie de fórmulas específicas. Y si tiene algún problema de salud, tanto el equipo médico como los profesionales que trabajamos, que tenemos fisioterapeutas, terapeutas altamente cualificados, van a diseñar y adaptar el tratamiento específicamente a las necesidades de nuestros huéspedes. Porque para todo el mundo hay un tratamiento y para todo el mundo hay una posibilidad de mejorar, de sentirse mejor, de relajarse, de sentirse más guapo, de disfrutar. ¿Qué tratamiento me recomendarías a mí? Bueno, Elena, a mí me encantaría que vinieras y probaras todo, porque todos son excepcionales. Por ejemplo, ahora tenemos, si quieres iniciarte en el mundo del spa, yo recomendaría el programa de mediodía, Bienestar, Bienestar Spa, que nosotros también llamamos el Pure Bliss. Es fantástico. Viene, disfruta de todas nuestras instalaciones, de la zona termal, tienes acceso al gimnasio y a una biblioteca maravillosa donde relajarse, leer, reposar. Puedes disfrutar además de un almuerzo o una cena gastronómica en nuestro hotel y de un tratamiento de una hora de masaje con nuestros terapeutas, que son excepcionales. Y de verdad que me encantaría que lo probaras porque todo el mundo sale maravilloso. Es una experiencia completa para relajar. Bueno, así nos queda hacer el recorrido. ¿Cómo se empieza a hacer este recorrido? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Y cómo se hace todo el circuito? Muy bien, pues os lo cuento. Estupendo. Pues inicialmente nuestros huéspedes llegan y por supuesto disponemos de unos vestuarios donde le damos albornoz, toallas, zapatillas, se cambian porque hay que estar muy cómodos. Y le recomendaríamos que pasaran a la zona termal y usaran la piscina. La piscina dinámica es maravillosa. Encuentra chorros de hidromasaje para espaldas, piernas, cuellos. Toda una experiencia relajante. Tenemos también la gruta de sal. La gruta de sal es exclusiva. Somos los únicos que lo tenemos aquí, la Costa del Sol. Y yo soy fan porque la gruta de sal es una experiencia única. Uno entra a la gruta de sal en la que todas las paredes están hechas de bloques de sal del Himalaya y además cambia de color. Tiene una experiencia de cromoterapia. Del techo de esa gruta de sal sale un vapor de sal que crea una terapia que se llama aloterapia que es fantástica. Fantástica para el sistema respiratorio. Fantástica para la piel. Tiene propiedades de rejuvenecimiento porque ayuda a combatir los radicales libres. Y además nos ayuda a relajarnos porque libera iones negativos que nos hacen sentirnos estupendos, relajados, guapos. También contamos con el tepidarium, que es un complemento excepcional de todo circuito termal, donde las tumbonas están calefactadas y uno puede relajar y reposar. También disponemos de una piscina de nado o de ejercicio. Yo siempre invito a todo el mundo que hay que hacer ejercicio, hay que hacer gimnasia acuática, que es la mejor forma de ponernos una puesta a punto y que nuestras articulaciones no sufren cualquiera. No hay contradicación a cualquier edad. Con cualquier patología puede hacer ejercicio en el agua. Es maravilloso. Y también tenemos una sauna, baño de vapor y la gruta de nieve, que la gruta de nieve es una belleza. Es impresionante. Impresionante. La gruta de nieve combinada con experiencias de calor como puede ser la sauna o el baño turco nos van a ayudar tanto a mejorar la circulación. La piel va a estar más bonita, más tonificada. Ayuda también para personas que tienen dolores de cabeza o problemas de migraña. Es decir, cuando uno termina el circuito termal lo que va a sentir sobre todo es que por la noche va a dormir muy bien. Su piel va a estar muy luminosa. Se va a sentir con el sistema respiratorio en forma y luego una experiencia de relajación total. Que en estos días que vivimos, que vamos todos tan rápido, necesitamos buscarnos ese ratito para cuidarnos. Y cada vez te echa más de moda. Es decir, cada vez que uno tiene tiempo libre, ahora decide ir a un spa y hacer un circuito termal con algún tratamiento para cuidarse y recompensa la vida diaria. La verdad es que, Auxi, después de este recorrido me siento mucho mejor, estoy mucho más relajada y he desconectado de todos los problemas del trabajo y de todo el estrés. Así que realmente esto, pues haciéndolo con una frecuencia adecuada, que es la recomendación de los especialistas, pues realmente es un cambio de vida total. Muchas gracias, Auxi, por tu atención, porque realmente nos ha encantado toda la explicación que nos ha dado y hemos aprendido mucho. Gracias a vosotros y os invito a disfrutar la experiencia. Gracias.